Hola a todos, yo soy Harim Ramírez, bienvenidos de nuevo al programa. Andrés, esa pregunta es muy interesante, muchas gracias por tu pregunta. Realmente uno, no siempre la respuesta a una buena idea es el capital. Así que vamos a desglosar esta respuesta. Hay veces que el capital que tú tienes, que se llama tiempo, es mucho más valioso que lo que uno puede obtener con dinero. Así por ejemplo, en lo que tú haces, que es producción audiovisual, video, fotografía, es muy fácil salir con tu cámara que ya la tienes, entonces ese es el gasto más grande que tenemos que hacer, comprar un buen equipo, y ese buen equipo ya lo tienes, así que no hay excusa para arrancar. Puedes salir, empezar a hacer tus producciones pequeñas y aprender mucho alrededor de lo que estás haciendo. Yo te sugeriría, por ejemplo, hacer pequeños comerciales para marcas que aún no tienen comerciales, o para marcas que ya lo tienen, las dos sirven. Si ves alguna marca en internet que ya tiene un presupuesto para su mercadeo y para sus videos, tú puedes decirles, hola, hice este comercial para ustedes, ahí está, se los regalo, miren a ver cómo les parece. O puedes conseguir personas como nuestra empresa, en la cual, y en ese caso vendrías, nos propondrías un proyecto para que lo trabajemos juntos, y es un cliente que tú has conseguido y nosotros podemos encargarnos de la producción. Yo creo que lo más importante de todo esto es tratar de conseguir un primer cliente. Otra vez volvemos a ese tema, pues, de que el emprendimiento se trata de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, y sobre todo que el tema de las ventas es muy importante. Así que lo que tú tienes que hacer es arrancar y vender una idea antes de tenerla, antes de que exista, así como las grandes ideas se han formado. Por ejemplo, si ves esta plataforma en la que estamos nosotros, Facebook o YouTube o Twitter, o cualquiera de esas plataformas, nacieron a partir de una idea, y esa idea se vendió a alguien más, y ese alguien más puso el capital. Así que existen en el mundo muchas personas que están dispuestas a ayudarte con tu idea, si es suficientemente buena. Andrés, lo más importante para el trabajo artístico es mostrar lo que uno puede llegar a hacer y lo que uno sabe hacer. Si muestras eso, alguien se va a interesar. Así que la excusa de que no hay dinero no es una excusa válida para hacer el trabajo. Sobre todo si estás en una etapa de tu vida donde puedes tener el lujo de no tener que ganar dinero. Por ejemplo, si tienes familia e hijos, es importante ir a conseguir algo para que esa familia e hijos puedan comer y puedan estar en una vivienda y puedan tener un techo sobre su cabeza. Si no, papá, mamá, tío, tía, ellos nos están apoyando, y tú mientras tanto puedes dedicarte a conseguir ese primer producto y ese primer cliente. Así que, ojo, que no sea una excusa la falta de dinero y arranca. Hay que hacer algo ya mismo. Al mandar esta pregunta a este programa, lo que obtienes es una información, pero también nosotros estamos dispuestos a darte un crédito en los comentarios del programa. Así que mándanos tu información y ahí estarás.